... Ustedes saben qué es el CIIFI, que se ha inaugurado en La Laguna... ...y todos los servicios tan valiosos que ofrece. Hola, bienvenidos a Femetemanía. Hoy hablaremos del nuevo Centro Integrado para la Investigación, Innovación y Formación de la Industria en Canarias... ...que se acaba de estrenar recientemente en La Laguna. Conoceremos todos los servicios numerosos, tan valiosos, que ofrece ahora y en un futuro... ...y que le pueden beneficiar a usted. De todo ello y más, conversaremos con José González González, Secretario General de Femete... ...Ana González Batista, Directora de Formación y Empleo de Femete... ...Antonino Eres Díaz, Docente del CIIFI y Experto en Soldadura... ...y Germán Raúl Gutiérrez, Docente del CIIFI y también Experto en Energías Renovables. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, les recuerdo que su opinión nos interesa... ...y que nos pueden hacer llegar esos comentarios, sugerencias o preguntas a través de las redes sociales... ...Facebook y Twitter. Y ahora sí, comenzamos con la tertulia de hoy dedicada al CIIFI... ...Centro Integrado para la Investigación, Innovación y Formación de la Industria. Se inauguró recientemente. ¿Cómo ha nacido y con qué apoyo se ha puesto en marcha José González? Bueno, pues ha nacido a través de una trayectoria de ya muchos años... ...desde el 94 que montamos un centro de formación... ...y que pensamos que tenemos que ampliarle el concepto de innovación y desarrollo... ...el 94, no, perdón, 2004, que empezamos con el centro de formación. De ahí se ha ido desarrollando la idea, se ha ido apostando por el tema de la formación y la innovación... ...y a través de un programa del Reindus, de un programa del Ministerio de Industria... ...hemos optado unos fondos que nos han permitido desarrollar este gran centro ya... ...donde se da un servicio empresarial importante a todo lo que es el mundo, la empresa. Más asuntos, porque son servicios muy valiosos, hemos dicho, y muy numerosos, Ana. Sí, nace bajo tres pilares importantes para la competitividad de las empresas y de la industria en Canarias... ...como son la innovación, la investigación y la formación. Evidentemente, la experiencia la tenemos en el ámbito de la innovación y formación... ...desde el año 1995, pero ahora apostamos por algo nuevo, por la investigación... ...para seguir apoyando a nuestras empresas y a todos los trabajadores del sector. Bien, ustedes como docentes, Antonino, como profesores, expertos... ...¿cómo valoran esta inauguración del nuevo centro? Buenas tardes, pues muy positivamente. Sobre todo por el que es una ventana abierta también a otro tipo de... ...a una formación diferente, más vinculada al tema laboral, no solamente al tema teórico. Y cabe la posibilidad también de formar a mucha gente en temas específicos también, no solo en generales... ...sino en específicos, por ejemplo, en soldadura, en procesos diferentes, en procesos de homologación... ...en otro tipo de soldadura. Germán, ¿su opinión sobre la inauguración del nuevo centro? Bueno, si comparamos el nuevo centro que tenemos ahora disponible para poder llevar a cabo... ...con las instalaciones formativas, una gran ventaja que tenemos en estos momentos... ...es la amplitud de espacio y el número de aulas de las cuales disponemos... ...para poder compaginar simultáneamente en diferentes unidades didácticas. Es decir, el espacio es fundamental. Lógicamente está bastante mejor organizado o disponemos de esa posibilidad... ...debido sobre todo al espacio del que disponemos. Es lo que realmente destacaría yo si lo comparase con las instalaciones de las cuales disponíamos anteriormente. Bien, vamos a ir viendo imágenes de ese acto inaugural. Vinieron numerosas autoridades, no solo del ámbito político, sino también empresarial... ...de todas las islas. Y vino el ministro. Sí, vino el ministro de Industria y la verdad es que vinieron autoridades, en fin, de todo tipo... ...desde presidencia de gobierno, de consejerías, de cabildos, de ayuntamientos. Vinieron autoridades y también del mundo empresarial estaban representados... ...todo el mundo empresarial de Tenerife y también en general de Canarias. Estaban en aquella inauguración. Yo pienso que estamos en un proceso en el cual estamos en una crisis que todo el mundo está deprimido... ...una depresión constante. Yo creo que esto era como una especie de por fin alguien inaugura algo. Entonces, pues se dio la circunstancia y sobre todo para qué está dirigido. Yo creo que esto es un punto de inflexión en el sector industrial en Canarias, en el sector del metal en Canarias... ...de que, de alguna manera, inauguremos algo para que el empresario se encuentre más acogido... ...y el empresario sea más productivo, para que el empresario encuentre valor añadido... ...porque no hablamos solamente de formación, sino hablamos también de buscar sinergias... ...para que en ese centro el empresario, a su vez, ahorre costes, etcétera, etcétera, etcétera... ...que iremos hablando y que en el futuro se irá desarrollando. Hay ejemplos prácticos muy interesantes. Ana, concretemos algo más. ¿Cuántos metros cuadrados son las instalaciones? Y detallamos un poquito de qué puede ofrecer al ciudadano, a la ciudadana que se acerque por allí. Pues bueno, son como unos 1.300 metros cuadrados de instalaciones repartidos en dos plantas. Ahora mismo disponemos de seis aulas de formación, tres de gestión, un taller polivalente de electricidad... ...fontanería, aire acondicionado, frío industrial. Luego otro específico de construcciones metálicas, soldadura. Y luego el último, el sexto, en el área del automóvil, donde vamos a desarrollar sistemas avanzados... ...de la diagnosis del automóvil, que es por la vía en la que vamos a iniciar el área de investigación. Además, desde el propio centro trabajan nuestros orientadores laborales, que día a día, no solo allí ofrecemos el espacio para formar a los trabajadores ocupados y desempleados... ...sino también les ayudamos a conseguir un puesto de trabajo. Yo que sí quería apuntar un poquito y estar de acuerdo con lo que acaba de comentar José Luis. Efectivamente, si hay algún punto en donde realmente tenemos que concentrarnos al día de hoy, debido a las circunstancias en las cuales nos encontramos, es en la formación. Yo pienso que una sociedad sin formaciones, una sociedad estancada y quizás Canarias y quizás España en general, pues bueno, adolezca poco hasta cierto punto de formación. Por lo tanto, invertir, sí, por supuesto, en centros de formación. Este centro de formación nuevo es bastante mejor que el que teníamos antes. Su oferta formativa es magnífica y, sobre todo, la logística en la organización nos va a poder permitir ofertar unas acciones formativas específicas. Y, sobre todo, los retos que tenemos del futuro, el seguir creciendo en el ámbito formativo y en los demás que he comentado, llegando ya no solo a ofrecer formación en el empleo, sino formación reglada. Es nuestro reto en el medio plazo poder impartir allí algún ciclo de formación profesional, de FP, o incluso, ¿por qué no?, una especialidad formativa universitaria. Hacia ello vamos, ¿no? Ya hemos conseguido la accesibilidad, que también era uno de los objetivos que teníamos antaño y, bueno, era el hacer un centro sin barreras para cualquier persona. Yo creo que esto también, pues es importante como apuesta, ¿no?, de la propia federación para… Y, sobre todo, y perdona que te interrumpa, hablando con lo que comentaba Germán, y, sobre todo, ¿qué tipo de formación? Correcto. Porque, claro, si tú vas a, sin menospreciar a nadie, si tú vas a, a lo mejor, a un centro reglado, tienes una formación concreta, pero antes de entrar, me comentaba Antonino, me decía, ¿cómo se suelda en una zanja? Eso no te lo enseña, sino aquella persona que ha soldado en una zanja. Es un valor añadido más que damos en la formación, la experiencia de los docentes, no solamente en docencia, sino a nivel experiencia en la profesión. O sea, un docente en formación reglada, con todos los respetos, o sea, puede ser muy buen docente, pero no tiene la experiencia que puede tener un soldador de haber trabajado 20 años en… Es eso, soldando en zanjas, soldando en pacientes de aparatos a presión, en altura, toda esa experiencia es la que nosotros en el centro trasladamos a la gente que viene a recibirlo. Efectivamente, la especificidad, todo aquello que no puedes aprender o estudiar en el campo de la formación reglada, lo puedes hacer en un centro como FEMETE de formación no reglada, conocimientos específicos, a través de cursos especialmente dirigidos a determinadas tareas, en este caso, ya sean industriales o instalaciones domésticas. Y con temarios algo diferentes también, o sea, por ejemplo, en soldadura, que es mi campo, aplicación de nuevas tecnologías, procesos de soldadura que no se imparten en formación reglada, son más modernos quizá, con aparatos más vanguardistas, eso todo se puede dar en el centro nuevo. Una oferta formativa muy amplia y muy variada, ¿no, Ana? Sí, desde el área de las instalaciones de cualquier tipo, electricidad, energías renovables, fontanería, aire acondicionado, frío, al área del automóvil, que es nuestro fuerte, el área de construcciones metálicas, como no, con soldadura, homologaciones de soldadura, soldadura de cualquier tipo. Y renovables. Bueno, y renovables, por supuesto, ¿no? Y formación también a la carta, también informática, etcétera, pero formación también que se puede impartir a la carta, lo que pidan. Sí, porque a veces en los catálogos de cursos, pues cualquier empresa se le puede ocurrir cualquier necesidad formativa, y ahí estamos nosotros para poderle ofrecer aquello que nos demandan, ¿no? Y, sobre todo, como decíais, con expertos que además trabajan en sus empresas, en el día a día, que pueden transpolar al aula las averías y las incidencias que tienen en el trabajo diario. La realidad. La realidad, en definitiva, ¿no? La realidad, efectivamente. Bien. El sector. Formación basada en realidad. En realidad. Bien, pues nos detenemos unos minutos para ofrecerles los primeros reportajes. Laura González Brito, ¿qué vamos a ver a continuación? Hola, Juan Carlos. Ahora vamos a ver los reportajes del Taller Nuevo Integral del Automotor, Tecnifrío Canarias y Autoservicio Canabén. También veremos un listado de cursos de formación gratuitos, ofertas de empleo y un videocurrículum. El Taller Nuevo Integral comenzó su andadura por el año 1993. Teníamos unas pequeñas instalaciones en el barrio de Guargacho, en Arona. Y con el paso del tiempo, pues la empresa, gracias a Dios, ha ido creciendo. Y hoy día nos encontramos con estas instalaciones que pueden ustedes apreciar. Son unos mil metros cuadrados cubiertos. Tenemos preparaciones de chapa y pintura de todo tipo. Como pudieron ver, estamos trabajando también con las bancadas, golpes fuertes, golpes pequeños. Reparamos todo tipo de vehículos, furgones, turismo. Hacemos reformas de tipo tuning. Hacemos también restaurado de coches antiguos. Así que trabajamos con todo tipo de vehículos a motor. Tenemos una experiencia, una plantilla estable y preparada, que lleva muchos años trabajando con nosotros. Los mismos empleados, que somos prácticamente una familia. Y tratando de darle el mejor servicio al cliente. Disponemos también de vehículos de sustitución. Para los clientes que en la zona sur a veces se ven limitados con el tema del transporte, pues le llevamos una mano con vehículos de cortesía. Fuimos pioneros en el sur con el sistema de pintados al agua. Y tratamos siempre también, en lo que se puede, colaborar con la ecología, que es algo importante de aquí a un futuro. Bueno, el mensaje que yo le puedo mandar a nuestros clientes y a los televidentes en general, es que reparen los coches en talleres legalizados. Más que nada por un tema de garantía. En cualquier taller que no esté legalizado, el día que encuentren con un problema, una reclamación, este taller no le va a responder. Si necesitan asesoramiento, es algo que también hacemos. Cuando nos llevan nuestros clientes al teléfono, les explicamos los pasos que tienen que hacer ante su compañía de seguro para poder tramitar la reparación del vehículo correctamente, sin ningún problema. Les asesoramos en todo lo que podamos acerca de cómo tienen que hacer. Hay mucha gente que tiene un accidente y dice, ¿ahora qué hago? Pues le explicamos, llamas a tu seguro, das el parte, todos los pasos que tienen que hacer para luego traer el coche a reparar. Bueno, pues nosotros nos encontramos en el polígono lleno del camello, en Las Chiafiras, en la calle Seguidillas número 58. Nuestro teléfono es el 922-73-6015. Estaremos gustosos de poder atenderles aquí en nuestras instalaciones. También pueden visitar nuestro perfil en Facebook, donde pueden ver diferentes procesos de reparación de los vehículos, para que vean cómo trabajamos. Y a través de nuestro correo electrónico también pueden contactar con nosotros en nuevointegral.com Cursos subvencionados por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, siendo totalmente gratuitos. Área de automoción, servodirecciones, 16 horas. Plazas limitadas. Hola, me llamo yo el García Espósito, nací en Santa Cruz de Tenerife y tengo 38 años. Tengo formación en técnico informática y red. También tengo estudios de inglés de atención al público y técnico en ofimática avanzada. Mi experiencia profesional principalmente es en el sector de automóviles, donde desempeña el puesto de atención al público, reparto por toda la isla, y técnico en informática y red. También tengo experiencia profesional en el transporte de mercancías por carretera con camión. Poseo los permisos conducir C, el D y el BTP. Mi disponibilidad es inmediata, tanto horario como geográfico. Si necesito una persona organizada, responsable, y que tenga dotes para el trabajo en equipo, dinamismo para adaptarse a cualquier tipo de trabajo, puede contactar conmigo a través de la organización femenina. Un corte saludo. Gracias. Hola, soy José Páez, soy el director técnico de Tecnifrío Canarias. Bueno, los orígenes de Tecnifrío Canarias datan de... es muy reciente, una compañía muy reciente, de 2001. Nació con la ilusión de dar un servicio a la parte del sector de hostelería, en la zona sur de Tenerife, y hoy en día, pues, digamos, hemos crecido, por demanda de los mismos, hacia el norte, e inclusive a otras islas de nuestro archipiado. Nuestros servicios, pues, empiezan desde venta de maquineros de hostelería, hacemos también trabajos de acero inoxidable, proyectos, hacemos asesoramiento a ahorro energético, trabajamos con energía solar para ACS, aire acondicionado, pues, movemos varias marcas y diferentes entornos. Siempre intentamos que las marcas tengan una calidad-precio razonable para el cliente y lo importante es que vayan siempre con ahorro energético, clase energética, inclusive enfocamos siempre al cliente que intente valorar la posibilidad de que sea inverter para que el consumo eléctrico de su vivienda, instalación, sea el mínimo posible. Otros temas que tocamos nosotros a nivel ya más hotelero es también la venta de máquinas y hostelería. Representamos varias marcas y también hacemos trabajos en sala de máquinas, con lo que es el ACS, el laborante sanitario, es decir, desde calderas de Fueloi a calderas combinadas con placas solares. Nosotros hacemos el diseño y la instalación completa, también llevamos contratos de mantenimiento y somos SAD de marcas autorizadas, como en calderas, por ejemplo, una marca muy prestigiosa como Wolf Calefacción, una marca alemana. Los servicios de cerrajería de Técnifrío, pues, hacemos desde una barra de un bar hasta una puerta electrónica, o sea, nosotros nos movemos en un ámbito bastante, un abanico bastante amplio para nuestros clientes. Si nos das la llave, te montamos en un restaurante, la cafetería o la pastelería. A nivel cámaras, cámaras industriales, cámaras, digamos, domésticas, y siempre con servicio técnico oficial autorizado. Nosotros lo que vendamos, instalamos, tenemos que tener con el cliente, con nuestro proveedor, la seguridad de que tenemos el estocaje y el servicio post-venta para nuestro cliente. También hacemos certificados para instalaciones que me carezcan de ellos. Es una empresa actualmente autorizada por industria, y tanto en climatización como en refrigeración. Un mensaje que quiero dejar para los políticos y, en general, para, digamos, industria, que se conciencien un poco más con el pequeño y mediano empresario, que intenten presionar para que los bancos abran un poco más la mano a la hora de crédito y que unan sus esfuerzos, que se dejen de estar peleando entre ellos y unan sus esfuerzos para que esto sea una realidad y salga Canarias adentro. Les invitamos a que pasen con nuestras instalaciones, que contacten con nosotros a través de nuestra página web, que estamos ubicados actualmente en la zona industrial de Adeje, concretamente en la Policía Industrial de Atalaya, Comercial Domasa, Local 1-3. Gracias por ver el video. El origen de nuestros talleres fue que yo vine de Venezuela y comencé con los chicos, los chicos trabajaban ya aquí en mecánica y comenzamos en el Taller del Sur. Y después, como estábamos los cuatro en el Taller del Sur, pues el local era pequeño, pues tuvimos la idea de conseguir uno por el norte y conseguimos este enteguete que ya estaba montado. No estaba trabajando, pero ya tenía todos sus permisos y nos pusimos aquí. Hacemos todos los servicios del coche, tenemos todas las maquinarias para cada uno de los coches, hacemos todo lo que es la diagnosi de cualquier tipo de coche. El servicio Canabén le ofrece todo lo que es mecánica, mecánica y autodianóxica, o sea, electricidad y mecánica, todo. Tan igual la electrónica como la electricidad en sí. En la electricidad se comprende los alternadores, arranques. Y la electrónica, pues ya hoy sabemos que todos los coches, el 90% son electrónicos. Pues en todo eso nosotros estamos capacitados, ya que el personal está capacitado y tenemos todas las maquinarias para todos los tipos de vehículos que hay en el mercado. Las garantías siempre están, como la manda la ley, en eso, autoservicios canadenses. Tan igual el norte como el sur, están al día en eso y las garantías al 100%. O sea, gracias a Dios aquí no se ha tenido ningún problema con el problema de la garantía y cuando ha habido algunos casos, pues se han resuelto en la marcha, sin necesidad de que el cliente tenga ninguna complicación. Bueno, ahora la situación es como toda, un poquito floada, pero la mecánica siempre se defiende un poquito. Los clientes, es importante que tengan siempre presentes las revisiones a los coches, porque vale más, el dicho lo dice, que vale más prevenir que lamentar. Y una revisión a tiempo, pues, nos favorece a ellos y a nosotros. A nosotros porque el cliente está más contento con unas pequeñas reparaciones que una reparación grande. Si el cliente, pues, él sabe el peligro, sobre todo ahora, si vienen las lluvias que las estamos esperando, a ver si con un neumático liso, pues, el peligro que eso lleva. Y lo mismo las mecánicas. Las mecánicas, pues, la gente está acostumbrada a llevar a ponerle la junta de una culata a un coche cuando ya se le ha quemado la junta. Si eso se toma la prevención de cada dos o tres años cambiarle la junta, pues, eso nunca sucedería. Tenemos dos empresas, una tiene en el TUL, en la avenida San Diego número 16, en Arona, y la otra, pues, en Teguete, en la carretera general, en kilómetro 6 y medio. Entramos en el segundo bloque del debate hablando del nuevo centro integrado para la investigación, la innovación y la formación de la industria que se ha inaugurado recientemente en La Laguna y donde cualquier persona, demandante de empleo o trabajador que quiera enreciclarse puede acercarse por allí o llamar por teléfono para informarse. ¿De qué se puede informar, José González? Pues, se puede informar de una cosa que hoy en día es fundamental. En primer lugar, que puede ir a un sitio donde le se va a dar una formación a medida para poder conseguir trabajo. Yo creo que eso es clave. Para poder conseguir trabajo o, por lo menos, para poder estar más cualificado para conseguir trabajo, pero con una formación, como hablábamos antes, una formación real. Está perfectamente hecha para que esté en el mundo laboral, porque somos una federación de empresarios y sabemos qué está demandando el empresario y qué perfil quiere. Y eso yo creo que es lo más importante para el trabajador. Y puede acudir a la federación y, bueno, pues, dejar su currículum o hacer unos vídeos con los cuales él puede expresar y puede demandar, a través de unas grabaciones que se las ofertamos, quizás Ana pueda explicarlo un poco mejor, pues, su venderse, de alguna manera, para conseguir trabajo. Bien. En concreto, por ejemplo, soldadura. Es una de las materias que allí se imparte, Antonino. Sí, referente a lo que ha dicho José, en soldadura, por ejemplo, es una... o sea, damos los cursos reales, como decía Germán, ¿no? De hecho, o sea, muchos de los alumnos que han pasado por el centro, por el antiguo centro, ya están trabajando. O sea, es una formación real lo que se hace. La gente demanda soldadores, es una profesión bastante demandada. Nosotros los formamos, los formamos realmente, instruyéndolos en lo que acontece en la vida cotidiana de un soldador y así sale, o sea, casi por inmediato, consiguen un puesto de trabajo. De hecho, yo trabajo en refinería y ya varios de mis alumnos están trabajando ya dentro del recinto. Muy bien, muy bueno. Bueno, en energías renovables también el mercado está pidiendo alumnos cualificados. Bueno, sonrío un poco porque creo que es de dominio público la última normativa que salió al respecto a nivel estatal sobre las energías renovables. Todos sabemos que han sido recortadas las medidas de financiación y de subvención de las energías renovables, por un lado, pero de las instalaciones grandes, hablando de megavatios. El gobierno de Canarias hace no muchos meses aprobó una normativa que facilita a día de hoy la conexión, los procedimientos administrativos para llevar a cabo conexión de instalaciones de baja potencia, es decir, microeólica, energía microeólica y energía fotovoltaica. Ahora, resumiendo, a día de hoy actualmente las energías renovables sí adelante, pero las de baja potencia. Y ahí quería destacar un poquito el papel del centro de formación FEMET capaz de adaptarse a muy corto plazo a los nuevos requerimientos del mercado laboral. En este caso, disponemos y estamos, ¿verdad, Ana me corregirá si me equivoco?, en proceso de tramitación, de negociación con un inmueble que se encuentra en los aledaños del centro de formación para poder disponer de sus superficies en azotea expuestas a la acción del viento y la energía solar para poder llevar a cabo nuestras microinstalaciones, que es en realidad lo que se demanda a día de hoy. Sí, las exigencias de homologación de las instalaciones a través del Servicio Canario de Empleo son realmente elevadas. Entonces, a lo que se refería Germán, es que tenemos que disponer de un solar de 100 metros cuadrados para poder desempeñar las prácticas de nuestros cursos de energía renovable. Entonces, en la zona aledaña a nuestro centro, hay un centro público, un colegio, con unas instalaciones, la verdad, que idóneas para poder llegar a un acuerdo con ellos y disponer de este espacio para poder hacer nuestras prácticas, ¿no? Incluso hasta ofrecerle a este centro, pues el poder instalarles allí energías renovables que en un momento dado le puede suponer un ahorro y un tema de eficiencia energética en el propio centro. Entonces, pues bueno, estamos también en proceso de homologación para poder desempeñar incluso allí cursos de certificados de profesionalidad tan importantes para que la gente empiece a tener acreditaciones en todo el territorio nacional sobre lo que sabe hacer. Hablábamos antes de competencias profesionales, ¿no? Ya no es un título por los conocimientos, sino por lo que uno sabe hacer, ¿no? Unidades pequeñas de competencia, ¿no? Entonces, esto también es otro de los retos, este ya más a corto plazo y bueno, y en ello, en el empeño con ganas y con ilusión, pues estamos tratando de agilizar todos estos trámites para rápidamente ofrecérselos al público en general, ¿no? Sí, sobre todo porque no es del todo seguro, pero en abril o mayo seguramente se apruebe también una normativa una vez más respecto a las energías renovables con respecto al balance neto que favorecerá este tipo de instalaciones una vez más de pequeña potencia. O sea, que habrá necesidad de personal cualificado en energías renovables. Se potenciará aún más si se aprueba esta normativa del balance neto que permita ya no disponer de las tarifas por venta de energía en red, sino por contabilización en factura final. Es interesante, José José. Sí, y tan interesante. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar y además que el gobierno de Calario sobre todo apoye este tipo de eventos y sobre todo que intente homologar de alguna manera todas estas especialidades, soldaduras, energías renovables, automoción... En soldadura además es importante que sí exista esto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y referente a lo que decía Germán, hay una nueva normativa en construcciones metálicas, en estructuras fundamentalmente, que implica el mercado CE para todas ellas. Eso implica, para la redundancia, en el tema de soldadura, de que todos los operarios de soldadura van a tener que estar homologados. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí, Juan Carlos, para decir qué es lo que es una homologación de soldadura, porque hay ligeras controversias con eso. Una homologación de soldadura es una acreditación del personal dentro de una empresa que realiza labores de soldeo. Certifica su valía mediante un examen, una soldadura, y a través de un organismo notificado, que antiguamente eran las OCAS, tiene que estar presente y certifica que aquella soldadura está bien hecha. O sea, no solamente estéticamente, sino en su interior. Se hacen unas pruebas, unos ensayos no destructivos a esa soldadura y se certifica que aquello es válido. Esa prueba de homologación, esa homologación del soldador, vale para una determinada posición de soldadura, para un determinado tipo de material y para una determinada forma de soldadura. Puede ser en chapa o puede ser en tubo. Pero no vale para todo, no es universal. Una homologación de soldadura no vale para soldar lo mismo aluminio que acero inoxidable. No, para eso sería hacer otra homologación de soldadura. Es decir, que un soldador puede estar homologado en muchos procesos, procedimientos, materiales, y formas y posiciones. De ahí la complejidad y de ahí tanta demanda de soldadores porque tienes que aunar, los buenos soldadores aunan todo en ello. Y siempre digo, me refiero al ámbito de la empresa, porque una homologación se refiere siempre a la empresa a la que pertenece. Yo, estando homologado, no me vale mi homologación para otra empresa. Tiene que ser dentro de la misma empresa. Ese es el sumum de la soldadura. Es lo máximo. O sea, tener una homologación, pero siempre va a ser dentro de la empresa. No existen carnets profesionales de soldadura. Hay una leyenda urbana que dice, no, tiene un carnet de soldadura, voy a ver si me saco el carnet. No lo hay. O sea, el máximo en soldadura es una prueba de homologación dentro de la empresa. No te vale para otra empresa. Es así de raro, pero es así. Y entonces, en el centro de formación, ¿qué ofrecen? ¿Ofrecen esa homologación? Lo que ofrecemos en el centro es la formación para pasar esa homologación. Aparte de la homologación previo hecho a un procedimiento, el procedimiento se refiere a la forma de soldar. Una cosa es la persona, el soldador, que se cualifica para saber si vale su soldadura o no, y otra cosa es el procedimiento de soldadura que lo que dice es cómo se tiene que soldar. Una cosa es el cómo y otra cosa es el quién. Nosotros en el centro tenemos nuestro cómo se ha de soldar y lo que hacemos es enseñar a los alumnos cómo pasar una prueba de homologación a la hora de que si incluso quieren ir a una empresa que se lo va a proponer. O sea, de hecho, se lo proponen. Tienes que pasarla. Es decir, perdón, si te hemos entendido bien, ¿verdad, Antonino? En el centro de formación de CEMENTE prepara al operario para que efectúe este tipo de soldaduras, pero la prueba de homologación la tiene que llevar a cabo una OCA, un organismo de control autorizado. Tiene que certificarla. Tiene que certificarla. La tarea en cuestión. Por supuesto. Siempre presente la empresa, que es parte también implicada, pero tiene que estar presente una OCA para certificar que aquello sea hecho. Todo esto por los niveles de seguridad que se exigen. Por supuesto, por supuesto. Seguridad y calidad. O sea, avanzamos en ello, a pasos agigantados además, y en tema de normativa, o sea, ya la tenemos aquí. O sea, en junio de 2012 entra en vigor y ya prácticamente toda la gente que haga construcciones metálicas tiene que tener soldadores homologados y procedimientos de soldadura que mucha gente lo desconoce. No puede haber un soldador homologado sin un procedimiento homologado. El cómo y el quién. Bien. Seguiremos hablando y recordaremos el ejemplo de que soldadores del centro de formación ya están trabajando, alumnos. Sí, sí, correcto. Salen ya con empleo. Bien. Vamos a detenernos unos minutos más para ofrecerles más reportajes de empresa. Laura González Brito. ¿Qué vamos a ver ahora? Hola de nuevo, Juan Carlos. A continuación veremos los reportajes de Barbacoas René, Atecresa y Tintorería Macro-C. Además, vamos a ver un listado de cursos de formación gratuitos, ofertas de empleo y un videocurrículo. Servicios de asesoramiento, orientación e inserción laboral de FEMETE, ofertas de empleo, mecánico, Tenerife, área metropolitana, oficial de primera o segunda con formación y experiencia, técnico de mantenimiento, Tenerife, parametro Tenerife, con FP2 o grado superior en electricidad, electromecánica y o electrónica, ingeniero químico, Tenerife, tecnólogo ingeniero químico, para I+.D. en estaciones depuradoras de aguas residuales, imprescindible dominio de inglés científico, oficiales especialistas en media tensión, El Hierro, ciclo medio o superior de electricidad, experiencia mínima de dos años, oficiales especialistas en montajes de centros de transformación, El Hierro, ciclo medio o superior de electricidad, experiencia mínima de dos años, oficiales especialistas en trabajos de baja tensión, El Hierro, ciclo medio o superior de electricidad, experiencia mínima de dos años, chapista de vehículos, Tenerife, área metropolitana, mínimo un año de experiencia. Llevamos como unos 30 años haciendo barbacoas y nada, nos dedicamos pura y exclusivamente a eso, barbacoas, hornos y todos los derivados de lo que son las barbacoas. Hemos empezado con un modelo y hoy, pues hoy, al día de hoy tenemos como 10 tipos de barbacoas diferentes. Hacemos de todo tipo de barbacoas de mapostería, digamos en los chalés, en las casas, en las reformas. También hacemos tenedores, hacemos pinchitos, hacemos una variedad enorme de lo que es todo relacionado con las barbacoas. Hacemos planchas, hacemos fogones de todos los tipos, hacemos los totadores de castaña por la época de las castañas, los protectores para los calentadores del estelmo. Y abiertos al público y a todos los ferreteros de Canarias porque le vendemos para toda Canarias. Y lo que nos pidan, trabajamos sobre medida, si quieren, aparte de lo que hacemos nosotros estándar, pues cualquier ferretero, cualquier cliente nos pide, mire, queremos una barbacoa de ese tamaño o queremos esta chimenea o queremos cualquier cosa que quieran, pues lo consultan con el ferretero más cercano que tengan o nos llaman a nosotros directamente y amablemente, pues nada, le hacemos lo que quieran. Y cuando quieran una barbacoa y vayan a una ferretería, pidan una barbacoa, barbacoa René, que lo que hacemos es trabajar pues calidad porque todos los fabricamos en planchas de uno y medio y dos, no tengo nada contra las que vienen de la China pero son de otro material, son más baratas, ya lo sé, como se suele decir, de usar y botar, las nuestras son más campechanas, más, digamos que, más de batalla, ¿no? También hacemos servicios a muchos hoteles y restaurantes porque trabajamos en la serie inocidable en todo lo que, cosas de cocina y en cuanto a campanas, chimeneas y asoci, que mucha gente pues solamente no nos relaciona con lo que es pura y exclusivamente barbacoa, pero también hacemos todos los trabajos en la serie inocidable también. Estamos en Tacoronte, en la calle Pérez Reyes número 45. Nuestro teléfono es el 922 57 00 48. Lo repito, ¿no? 922 57 00 48 en Tacoronte. Y también tenemos una página web que es www.barbacoarené.com barbacoarené.com Hola, me llamo Marí Jesús, tengo 37 años y mi formación profesional es de diseño y moda, aunque actualmente me sigo formando en ese ámbito. mi experiencia laboral es de administrativo contable y atención al cliente. Pues ya que he estado trabajando en el aeropuerto Reina Sofía en el sur de Tenerife como auxiliar de pasaje y en el ministerio de defensa como administración. Luego tengo conocimientos de informática y tengo conocimientos de inglés y diseño gráfico que me gusta y también algo de competencia marinera. Dispongo de coche propio y disponibilidad para viajar. Soy una persona muy social y muy activa por lo que estoy abierta a cualquier posibilidad de oferta de empleo y, nada, si quieren contactar conmigo y poder conocerlo mejor pues llamen a FEMETI. ¡Gracias por ver el video! Soy José Igareta, director de Atecresa y justamente este año va a ser 30 años que hemos implantado nuestra empresa. Todos estos años lo que hemos hecho es dotar a los negocios de cajas registradoras en un principio que fue nuestro principal cometido y pasados unos años incorporamos un software propio de gestión y de terminal punto de venta para acoplar a los ordenadores y de ahí ha surgido nuestro software de gestión y TPV a TGES. lo que procuramos siempre es tener la última tecnología para que nuestros clientes siempre estén con las nuevas tendencias y procurando agilizar mucho su trabajo y hacer que optimicen sus procesos. Siempre incorporamos novedades como pueden ser pues sistemas de control del dinero efectivo hay varios sistemas pantallas táctiles que cada vez más las vemos en todos los negocios esto es una forma quizá de hacerlo mucho más intuitivo antes las cajas registradoras pues a lo mejor tenían menos funciones ahora ya prácticamente lo podemos hacer todos. Nosotros desde hace años trabajamos en la nube con bases de datos que todos nuestros clientes integran los software que nosotros le ponemos en los negocios siempre tienen una copia de seguridad en la nube esto lo que va a permitir es que jamás se pierdan los datos cada negocio tiene siempre su base de datos en su ordenador y a la vez esta base de datos está replicada constantemente en la nube tecnológica de forma que cualquier movimiento que se produce cualquier alta nueva precio nuevo artículo nuevo que introducimos está siempre en todos los puntos de venta y siempre lo tenemos controlado nuestro departamento de programación está también innovando constantemente para acoplar cualquier novedad cualquier nueva tendencia a todo este software que desde hace bastantes años tenemos y comercializamos no solo aquí en Canarias sino en la península y ya estamos exportándolo también a otros países visítenos y espero verles por aquí les enseñaremos todas las novedades también próximamente vamos a establecer unas cosas periódicas que ya les iremos comentando y bienvenidos sean y aquí estamos a su disposición esperamos que estos 30 primeros años sean la continuación de otros 30 más como mínimo aunque solo uno fuera cursos totalmente gratuitos del servicio canario de empleo dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados cursos gratuitos cofinanciados con fondos comunitarios del Fondo Social Europeo a través del programa operativo pluriregional de adaptabilidad y empleo para el periodo 2007-2013 con un porcentaje de cofinanciación del 80% el Fondo Social Europeo invierte en tu futuro domótica nivel 1 avanzado sistemas de telefonía infraestructuras comunes de telecomunicaciones frigorista 2 sistemas fotovoltaicos diseño instalación y mantenimiento dispositivos de seguridad en el automóvil sistemas de inmovilización del automóvil interpretación de esquemas eléctricos en el automóvil inyección directa de gasolina procesos de soldadura en sistemas de refrigeración normativa europea de soldadura código ASME tubero buenas prácticas medioambientales en el puesto de trabajo biomasa marketing digital y redes sociales hola mi nombre es Yolanda tengo 27 años soy de Santa Cruz de Tenerife diplomado en relaciones laborales con experiencia en dicho sector además tengo un certificado de profesionalidad de actividades administrativas en relación con el cliente conocimientos de factura plus mecanografía y el paquete de office y si quieren contactar conmigo pueden hacerlo a través de FEMETIC estamos en este mercado desde hace 7 años que comenzamos con pues un poquito de timidez en este mercado pues porque definitivamente es un mercado de mucha tradición sin embargo comenzamos pues con la idea y la ilusión de insertarnos en el mercado presentando un servicio de calidad ofrecemos los servicios de limpieza de todo tipo de textiles desde ropa de casa cosas del hogar prendas de vestir limpieza de alfombras de pieles en fin de todo tipo de textiles y por supuesto utilizamos los productos los últimos productos que hay en el mercado productos de uso profesional por supuesto también contamos con maquinaria de alta tecnología a la cual por supuesto tenemos que darle un mantenimiento para que funcione como tiene que ser precisamente por este mantenimiento que se le da a las máquinas nos permite que sea haga un uso eficiente de la energía y además que se emita la mínima cantidad posible de residuos y también utilizamos productos que son biodegradables por eso el concepto ecológico de esta de esta tintorería también para ello por supuesto contamos con un equipo de personas que es lo que le da el mayor valor agregado a esto porque por mucha tecnología que tengamos en las maquinarias pues es necesario el apoyo humano para prestar un buen servicio los clientes les digo que se alienden a conocernos ya hay muchos que han venido a conocernos y quedan muy contentos con el servicio que nosotros les prestamos y bueno esa es la idea y para eso estamos estamos ubicados en Santa Cruz de Tenerife en la calle Ramón y Cajal número 10 tenemos nuestro teléfono que es el 922 28 42 14 y tenemos también una página web que es www.tintoreriamatroses.com allí pueden encontrar información sobre todos nuestros servicios Entramos en la parte final del debate hablando del nuevo Centro Integrado para la Investigación Innovación y Formación de la Industria que se ha inaugurado recientemente en La Laguna y que ya está en marcha hablamos Centro Integrado para la Investigación Innovación hemos hablado también de la formación pero innovación si la innovación yo creo que es importantísimo hoy en día en las empresas hay datos estadísticos que vienen a demostrar que aquella empresa que innova realmente incluso puede no bajar tanto en facturación como ha ido bajando el resto de su competencia siempre me quedo con un ejemplo de una empresa de una empresa de venta de hoteles una empresa que cogió todo su personal estuvo un año trabajando con un experto en temas de innovación y la innovación sencillamente fue que aquellos clientes que entraban en su hotel a reservar una habitación podían ver la habitación entraban y elegían el número de habitación no es que yo reservo una habitación y llego allí y me la dan sino que ellos entraban en la habitación elegían el número y hasta las vistas que tenía la habitación la podían esa fue la innovación que aplicaron bueno pues esa innovación le supuso esto es un caso real de innovación pues yo creo que al sector del metal en Tenerife tenemos que aplicarle lo mismo y tenemos que ser lo suficientemente imaginativos para lograr acciones de innovación de cara a nuestros asociados y de cara al empresario que al final recibe formación pero también innovación con ejemplos claros como por ejemplo poder desde el centro certificar coches de vehículos de ocasión coches de segunda mano eso es un proyecto que hay en marcha eso es un proyecto que está y que de tal manera como organismo independiente la federación el centro en este caso certifica que ese coche está apto para poderse vender con unas condiciones de garantía mínimas eso hoy en día sería un servicio muy bueno a todos los distribuidores de automoción que tenemos asociados a la federación pongo un ejemplo pero pueden surgir muchísimos más de cara a por ejemplo el tema de talleres el tema de talleres también poder dar servicios mancomunados a los talleres para que se ahorren costes dentro de lo que es por ejemplo pues el tema de centralitas etcétera etcétera yo creo que la innovación es clave y yo creo que el centro tiene que dar una apuesta muy grande en formación evidentemente pero también en innovación de cara a que el empresario encuentre ahí un centro para disminuir costes para ser más productivo y para que le genere un valor añadido importantísimo de cara a sus clientes porque al fin y al cabo la idea es que facture más y que crezca bueno y hablando de innovando hemos innovado en el área de empleo ofreciéndole al público en general pues el que tenga unos minutos para comunicar a través de nuestros medios nuestros canales de youtube y redes sociales y nuestro programa el poder vender lo que sabe hacer a través de estos canales que ponemos a disposición de la gente es una forma de innovación que a lo mejor no se nos había ocurrido hasta ahora pero con cosas simples se pueden hacer grandes cosas los vídeos currículos que hoy estrenamos y que ya hemos estado viendo hoy hemos visto tres casos pero veremos más entonces bien Antonino oferta formativa insistimos que se acerque por allí cualquier persona interesada o que llame por teléfono o entre en la página web porque es muy variada en tu caso soldadura soldadura pues la oferta formativa es variada sí sobre todo disponemos de cursos de soldadura con electrodo soldadura manual con electrodo revestido soldadura TIG soldadura MIGMAG y luego en varios tipos de materiales incluso en aluminio que es algo bastante demandado y bastante complicado entonces se demanda bastante por el tema de la complejidad el aluminio es un material muy extraño por decirlo así y se demanda bastante porque cada día se tiende más al aluminio a las fabricaciones las construcciones de aluminio y por supuesto se tienen que soldar y difícil de soldar difícil de soldar en su complejidad no solamente en el soldeo sino por el tema temperatura es un material que calienta muy rápido y enfría muy rápido y puede haber pequeños de efectología que son diferentes a los otros materiales en energías renovables también ¿cuál es la oferta Germán? bueno como comentábamos antes las grandes instalaciones de momento están en stand-by sin embargo las instalaciones de baja potencia instalaciones microeólicas instalaciones fotovoltaicas tanto en el sector microeólico como en el fotovoltaico si está siendo apoyada a través de facilidades a la hora de llevar a cabo los procedimientos administrativos para dar de alta las instalaciones y en mi opinión mucho más apropiado para el instalador autónomo y la pequeña y mediana empresa por debajo de 250 trabajadores estoy hablando de empresas de 10 5 trabajadores que quizás no puedan abarcar grandes proyectos pero sin instalaciones de baja potencia en pocas palabras instalaciones renovables tanto apoyadas por la acción del viento o por energía solar encima de cada edificio de viviendas encima de cada nave de cada polígono industrial encima de cada taller esa es la idea del futuro de las energías renovables en España y en Canarias también y en el centro en concreto ¿qué cursos? ¿cómo se llaman esos cursos que ustedes imparten? diferentes tipos tenemos cursos que ofertan instalaciones de energía fotovoltaica tanto aislada como conectada a red instalaciones cursos de instalaciones de energía microeólica tanto conectada a red como para autoconsumo si bien ahora adaptándonos a la situación del mercado estamos ofertando ambas combinadas puesto que las instalaciones que ahora se están demandando que son de pequeña potencia son instalaciones con consumo asociado es decir instalaciones conectadas a red con consumo asociado eso es lo que estamos ofertando en este momento ¿salen preparados como para ya trabajar en ese tipo de instalaciones? para llevar y ejecutar ese tipo de instalaciones tanto si tienen conocimientos eléctricos como si no puesto que los cursos están adaptados para ese tipo de diferencias en cuanto a conocimientos previos pero también ofrecemos cursos de electricidad básica fundamentales para luego poder aprovechar este tipo de cursos ya más avanzados electricidad básica aire acondicionado frío aire acondicionado frío fontanería tema de aguas tema de aguas temas de gases florados para la certificación que del sector tanto del frío como del automóvil auditorías energéticas auditorías energéticas el tema de homologación de soldadura soldadura TIG soldadura de electrorevestido en fin una oferta muy variada muy interesante que la pueden visualizar a través de nuestro programa y en la propia página web de FMT si yo quería comentar un detalle importante cuando hablamos de formación empleo si ustedes por ejemplo ven hay mapas de España de las comunidades de las provincias españolas en el tema del paro Canarias tiene un paro en torno al 30% y te vas al País Vasco está en torno al 10% con una diferencia de 20 puntos ¿qué problema hay? que tenemos un sistema productivo completamente distinto con esto que quiero decir el metal la industria genera puestos de trabajo tremendamente estables con futuro cuando un empresario difícilmente va a echar a una persona porque está altamente cualificado y yo creo que es importante que el gobierno de Canarias apueste por esta formación porque está apostando por el empleo está apostando además por el futuro de la gente que tenga un empleo estable insisto estos son datos 30-10 debajo del 10% son 20 puntos de diferencia no he hecho culpa a nadie sencillamente digo la realidad lo que está existiendo ahora mismo un homologador en soldadura tú lo acabas de decir un tío que está homologado en soldadura o sea es que consigue trabajo con salir prácticamente paradójicamente hoy mismo me han llamado pidiéndome información sobre dos dos soldadores homologados necesitaba una empresa bien se nos acaba el tiempo apenas un mensaje final de cada invitado Antonino que se forme la gente sobre todo que se forme para tener ese abanico de posibilidades de poder acceder al mercado de trabajo lo mío que es en soldadura tiene grandes posibilidades de encontrar un empleo estable bastante bien remunerado para lo que es hoy día y sobre todo estable que es lo que más se demanda hoy Germán si no puedo sino apuntarme a lo que acaba de indicar Antonino yo pienso que el gran tesoro de cualquier trabajador es su formación con su formación tiene infinitamente muchas más posibilidades de acceder al mercado laboral ya sea dificultoso o no puesto que al fin y al cabo una empresa con personal formado es más competitiva y por lo tanto más productiva Ana González bueno que aprovechen esta oportunidad estas infraestructuras que hemos creado desde el esfuerzo de todo el personal de FMET y que acudan mañana mismo a nuestras instalaciones para poder preguntar por los servicios que han escuchado y que les puede interesar ¿no? pueden verlas también en la web pueden verlas en la web que hay un vídeo gráfico que como bien dice el dicho más vale una imagen que mil palabras bien José González bueno pues yo de entrada creo que lo más importante es que hemos creado un hijo un hijo que está lleva ya siete tiene siete años de vida ¿no? y sobre todo el gran esfuerzo que ha hecho yo tengo que decirlo así el personal de la federación y el personal de la empresa FMT por sacar esto hacia adelante y también mucha gente que nos ha ayudado y que ha estado trabajando con nosotros pero ha sido un esfuerzo titánico titánico es el único centro privado que hay en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con lo cual sabiendo de la inversión en material que hay que meter y del esfuerzo es yo creo que eso se debe a una serie de personas que tienen nombre y apellidos a las cuales yo sinceramente estoy tremendamente orgulloso muy bien pues nos despedimos de nuestros invitados agradeciéndoles su presencia en este debate por supuesto muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y próximamente volveremos con nuevos variados atractivos temas y sobre todo más reportajes de empresas más cursos de formación más ofertas de trabajo y más vídeos currículos si Dios quiere en FEMETEMANIA sean felices hasta pronto y más y más